Adiós 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 Querida No quiero La vida Me la amargad Es tú Adiós Adiós Querida No quiero La vida La vida de la maldad eres tú, a búscate otro amor, a afuera para otras puertas, a esperado a otro ardor, que para mí sos muerta. A esperado a otro ardor, que para mí sos muerta. A esperado a otro ardor, que para mí sos muerta. Adiós, adiós querida, no quiero la dignidad, me la maldad eres tú. Adiós, adiós querida, no quiero la vida, me la maldad eres tú. Adiós, adiós querida, no quiero la vida, me la maldad eres tú. Adiós, adiós querida, no quiero la maldad eres tú. Adiós, adiós querida, no quiero la maldad eres tú. Adiós. Adiós. Adiós.